Entonces, como les mencionaba, ustedes tienen que explicar aquí lo que es el resultado que les da las pruebas globales y las pruebas individuales. Recuerden que las pruebas globales es indicar qué menciona el R cuadrado, qué menciona el estadístico F. Las pruebas individuales mencionar qué nos indican los resultados de la probabilidad del estadístico T. Eso ustedes tienen que hacer. Esta es la tarea 3. Y de ahí, si no me equivoco, ya no les he puesto más tarea. Tarea 1. Aquí está la tarea 2. Acá la tarea 3. Trabajo de investigación. Hemos hecho con la práctica. Estas son las prácticas. La inscripción. Dígame. No puedes tardarnos un día más la tarea. O sea, solo hasta el miércoles. O sea, la tarea 3. Sí, por miércoles. Porque eso de ahí, complicado no es. Ya se los voy a poner hasta el miércoles para que puedan descansar. Porque ya me imaginé que iban ustedes a dar acumulado. Me doy cuenta que algunos grupos no han hecho ni la tarea 1. Bueno, es individual esa tarea en realidad. Y a ver acá. Tarea 3. Miércoles que cae. Miércoles cae 12. Ya, les voy a poner hasta el 12 finalizado el día. ¿Dónde está para editar? No me parece. Aquí. Aquí están. Está hasta el 12. Hasta el 12 está, ¿ves? Hasta el 12. La voy a poner acá. Hasta el 12 sí está como fecha límite. Lo que pasa es que ya les parece como entrega atrasada. Ya. Y ahí está hasta el 12. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Con respecto al... Muchas gracias. Y al trabajo de investigación. Ustedes ven que de lo nuevo no ha habido nada en realidad como tarea. No he podido... No les puedo decir que hagan algo porque todavía heterosegasticidad no les puedo pedir que... Bueno, ya les puedo pedir que presenten, que la identifiquen, porque ya sabemos cómo identificarla. Pero no les he enseñado todas las maneras de corregir la heterosegasticidad. Entonces no les puedo pedir que hagan eso. Autocorrelación. Recién les he enseñado a calcularla. A identificarla. No les he enseñado a corregirla. No les puedo pedir que hagan autocorrelación. No les puedo pedir que hagan otros procesos si no los he dado. Por eso no se los he puesto como tarea. ¿Ya? Entonces cuando ya ustedes estén en la capacidad de hacerlo, lo van a hacer. Y van a ir apareciendo las tareas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a las tareas, ¿alguna tranquilidad? No tareas dos, profe. ¿Qué pasa? Háganle más tiempo. ¿La tareas? Háganle más tiempo. Ajá. Porque en mi grupo tenemos que corregir. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer. Es que hemos hecho más. Ya pues, puede decir, ¿qué hacen hacer? Pero por eso, puede más tiempo. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, sí. Ya, les voy a poner hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Esta tarea está colgada desde hace dos semanas. Y así está. Profe, la tarea dos es con el nuevo grupo. Por eso. Yo estoy consciente que es con el nuevo grupo. Profe, es que muchos entendieron mal. Sí, profe. Recién ahorita explicó. Ahí sabemos ya cómo es. Teníamos otra tarea. Ya. Bueno. Aquí les estoy acomodando. Ya. Les estoy dando el... Ahí está. Está esta mañana. La tarea dos. Ustedes se ponen a ver. Es sencillo lo que tienen que hacer. No es una cosa complicada. Y les estoy poniendo la tarea paso por paso. ¿Ya? Ahí está ya el... Dice hasta el once. Ya estamos diez. Hasta el once. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? ¿Ya no? Bueno. Entonces voy a continuar. Dime. ¿Se sube el Excel y el Word? ¿O solamente el Word? Porque ahí solamente permite un archivo. En la tarea dos. ¿Qué te pide? Presentar el tema... ...del trabajo de investigación. Y los datos. Aquí me dices que te permite solamente un archivo. Déjame ver. Déjame ver. Ahí ya. Voy a poner dos. Y aquí es el S. Ya. De ahí te va a permitir los archivos. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? ¿Ya? No hay miedo. Ya estamos claros. Ya está clara la tarea, ¿no? Háganla con calma, que no es difícil. Y mi sugerencia. Háganla. Tómense la molestia. Así sea que el trabajo es en grupo. Dicen, no, que esa no es mi parte. Igual, háganla. Así no sea su parte, háganla. Porque el día del examen voy a evaluar eso. Yo les voy a poner un fragmento de algunos de los ejercicios que ustedes hayan hecho. Y les voy a hacer preguntas. Van a hacer preguntas muy concretas. Con respuestas muy específicas. Entonces, si no lo han hecho, muy difícilmente van a poder contestar. ¿Sí? Entonces, eso de ahí, hagan, practiquen. Que esta materia no se aprende de memoria. Esta materia es imposible aprendérsela de memoria. Esta materia, la mejor manera de aprenderla es practicando. Por eso es que hay trabajo de investigación y tanta cuestión. ¿Ya? Bueno. Ya hemos hablado bastante de la tarea. Vamos a continuar con lo que les estaba reforzando de las definiciones teóricas. Estábamos viendo las hipótesis que existen en un modelo. Tenemos una hipótesis de exogeneidad. ¿En qué consiste esta hipótesis? En ver que las variables independientes realmente sean independientes. Esa es la hipótesis. Tenemos otra hipótesis de homosedasticidad. ¿Qué quiere decir? Que la varianza sea constante a través del tiempo. Esa es otra hipótesis. Tenemos una tercera hipótesis. No autocorrelación. Es decir, que los datos no tengan... Las variables independientes no estén relacionadas entre sí. Esa es una autocorrelación. Y otra, que los residuos que quedan en la regresión no estén correlacionados con la variable dependiente. Recuerden que la variable dependiente es este modelo. Nosotros vemos si esta XT explica a Y. Si esta YX2 explica a Y. Si esta XT explica a T. Y de igual manera, nosotros tenemos que ver si el error explica a Y, a Y estimado. Eso también tenemos que analizar. Eso no lo habíamos estudiado tan a detalle en el primer parcial. Pero en el segundo parcial sí, veamos qué pasa con este error. Eso es lo nuevo que está en el segundo parcial. Por eso es un poco más detalloso el estudio que se hace. Vamos con la siguiente. A ver. Lizbeth, ayúdame con la lectura del primer párrafo, por favor. La variable Y es aleatoria, ya que depende de la variable aleatoria. Además, la relación entre Y y X1 y X2 a XK es efectivamente lineal. Que es hipótesis de linealidad. Entonces, miren, tenemos otra hipótesis. La hipótesis de linealidad. Quiere decir, los datos siguen efectivamente en una distribución lineal. Eso es lo que vamos a validar. La siguiente. Génesis. ¿No está Génesis? Sí. A ver. También se supone la ausencia de errores de especificación. Es decir, que suponemos que todas las variables X que son relevantes para la explicación de la variable Y están incluidas en la definición del modelo lineal. Listo. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que verificamos acá? De que si existe o no variables omitidas. Vamos a aprender cómo identificar si a nuestro modelo le hace falta una variable. Hay un test que se llama test de variables omitidas. Vamos a hacer ese test también. Vamos a aprender a hacer eso. Eso ya para la próxima semana. No me aseguro que ya estamos trabajando. Vamos a trabajar. Vamos a ver cómo identificar si a nuestro modelo le hace falta variables. Alguna variable. Entonces, ahí de repente habrán algunos que tengan cuatro variables y terminen con seis. Porque el modelo dice, ¿sabes qué? Tu modelo es insuficiente. Necesitas una variable adicional para explicar tu comportamiento. Ah, ya. Entonces, ahí tú tienes que ver qué variable es. Tienes que acudir a la teoría económica. Porque no es que me voy a inventar una variable. Porque ya. Tiene que ser amparado en lo que dice la teoría económica. Para poder explicar el comportamiento de lo que está ocurriendo. Eso es lo que van a presentar. ¿Ya? Vamos a la siguiente. A ver, Santana. ¿No está Santana? Sí. A ver, dale. Las variables X1, X2 son linealmente independientes. Es decir, no existe relación lineal exacta entre ellas. Esta hipótesis se denomina hipótesis de independencia. Y cuando no se cumple, decimos que el modelo presenta multicolonialidad. Aquí, esto, esto de aquí, lo que se llama análisis de independencia. O análisis de multicolonialidad. Esto lo vamos a ver de una forma muy superficial. ¿Sí? Sí lo vamos a ver, pero de una forma muy superficial. Ya que esto está previsto para que ustedes lo profundicen en iconometriados. De ahí, vamos a la siguiente. Tatiana. También se considera la hipótesis de normalidad de los residuos. Consistente en que las variables E sean normales para todo T. Ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando? Que los residuos sigan una distribución normal. Porque si los residuos siguen una distribución normal, nosotros vamos a tener por seguro de que cada una de las variables independientes van a seguir una distribución normal. Entonces, miren, ¿qué nomás se analiza? Se analiza normalidad, multicolonialidad. Se analiza nuevamente linealidad. Se analiza autocorrelación, homosedasticidad y exogeneridad. O sea, son algunas cosas que se analizan cuando uno hace el modelo de regresión lineal. Y cada una de estas pruebas son las que ustedes tienen que realizar y plasmarlas en el trabajo de investigación. Es decir, que ustedes al final no me van a presentar un trabajo de cuatro o cinco hojitas. Va a ser un trabajo tipo tesis, más o menos, lo que van a hacer. No es un trabajo que lo van a poder resolver y desde ya les estoy anticipando. Este trabajo ustedes no lo van a poder resolver en un fin de semana. Si ustedes están dejando acumular el trabajo de investigación para un fin de semana, les doy por seguro que no lo van a poder terminar en un fin de semana. Porque es bastante lo que tienen que hacer dado de que ustedes recién empiezan a estudiar esto. Esto para ustedes es completamente nuevo. Entonces, son muchísimos conceptos que se analizan de manera simultánea. Bueno, esto lo podrá hacer un, si yo me dedico a hacerlo, quizás lo hago en un par de horas porque ya tengo la práctica, tengo la experiencia. Pero el caso de ustedes es la primera vez que están trabajando con este tipo de información. Entonces, si ustedes lo dejan para el final, lo más seguro es que no les abastezca el fin de semana. Así que por favor, vayan haciéndolo paso a paso. Vayan haciéndolo con tiempo, no dejen acumular. Bueno, ahora les voy a reforzar el tema de la interpretación de los coeficientes. Porque me he podido dar cuenta que en manera general hay bastante deficiencia en esto. De cómo se deben leer o cuál es la manera correcta de leer un coeficiente. Yo veo que a veces se confunden los conceptos y no se dice adecuadamente lo que significa alfa, lo que significa beta, lo que significa beta 1. Hay que explicar, hay que saber que el economista hace hablar los números. O sea, acuérdense que esto es una ecuación. Nosotros tenemos que decir qué significa este número, qué significa este número. Nosotros sabemos, debemos saber interpretar. ¿Por qué? Porque X es una variable. De repente Y es el pi. Esta constante, ¿qué significa esta constante? ¿Qué significa si esto sale 100? ¿Qué significa ese 100 para el pi? Si este de aquí es la inversión, y este sale 0.25, ¿qué significa este 0.25 de la inversión para el pi? Y así para cada modelo. Y acuérdense que nosotros hacemos una matemática y una estadística inmersa en cada variable para llegar a la regresión. Entonces hay que saber explicar qué significa cada cosa. Porque de repente ustedes hablan, dicen que esto es un concepto cuando es otro, y ahí embarraron todito. Entonces eso vamos a reforzar en este momento. Entonces vamos con el primer caso. El primer caso, ¿qué nos dice? A ver Solange, ¿qué nos dice el primer caso? Dado el modelo Y sub T es igual a beta sub Tero más beta sub U por X sub U de T más beta sub 2X2T más beta sub K por XKT más E sub T es igual a 1, 2, 3 de T. Significa que va T desde 1 hasta el último dato, ¿no? Continúa. Caso 1. Dada la esperanza matemática y la varianza E, E, Y sub I. No, hazle una pausa ahí. ¿Qué significa esto? Que la esperanza matemática va a ser igual, cuando hablamos, la esperanza, la media de Y con cada uno va a ser igual a la misma, a esta varianza. O sea, la esperanza individual de cada uno, ¿no? En cambio, cuando la varianza va a ser igual a un único elemento, o sea, la varianza va a ser la misma para cada variable X sub I. Eso es lo que significa. Acá vamos a tener, entre todas las expresiones, nos va a dar un único valor medio. Lo que, que esto, que es, si hablamos en términos de los residuos, va a ser igual a cero. Entonces, estos son los casos que se analizan. Por lo tanto, nosotros tenemos que, si se cumplen estas dos condiciones, va a ser lo mismo que apliquemos la variación entre Y con respecto a X. Y ustedes saben que la variación de Y con respecto a X es igual a la primera derivada. Acuérdense que cuando ustedes estudiaron cálculo 1, les enseñaron que esto era, este es el incremental que daba origen a la primera derivada. Pero no nos vamos a meter a derivar. Aquí vamos a trabajar simplemente como aproximaciones, que es la variación de Y dado X con respecto a la variación de X. Entonces, vamos a interpretar el coeficiente beta en el primer caso, que vamos a llamarlo caso a nivel. ¿Qué significa a nivel? Que nosotros modelamos y no hacemos ninguna transformación a la ecuación. Aquí está la ecuación tal y cual se encuentran los datos. No le estamos haciendo ninguna transformación de ninguna naturaleza. Entonces, cuando tenemos este resultado, ¿cómo leemos los coeficientes? A ver, Leidy. Entonces, podemos interpretar el coeficiente B sub J como el número de unidades que varía en media Y cuando X sub J varía en unidad, permaneciendo el resto de las variables constantes. El término constante B sub 0 se interpreta como el pronóstico de Y cuando las X sub J se anulan. Ya. Ya, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso? Podemos interpretar el coeficiente B sub I. ¿A quién hace referencia a B sub I? A cada uno de estos coeficientes beta. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos coeficientes beta se representan como el número de unidades que varía en media Y. El número de unidades que varía en Y. Si tenemos que beta es 0.5, estamos diciendo 0.5 unidades, varía en promedio Y. Si esto vale 0.7, en 0.7 unidades varía en promedio Y. Si esto vale 100, en 100 unidades en promedio varía Y. ¿Sí? Eso es lo que significa. Como el número de unidades que varía en media Y cuando X varía en cuánto? En una unidad. Permaneciendo el resto de las variables constantes. El término beta 0 se interpreta como el pronóstico de Y cuando X, J se anulan. Es decir, este es el valor que va a tomar Y si todos estos demás datos toman el valor de 0. ¿Ya? Preguntas. El primer caso. ¿Se encuentra Cindy? Cindy, ¿se encuentra? Sí, profe. Ya, a ver, Cindy, yo leí un mensaje suyo. Si tiene problemas con el tema de Libius, cuando se terminen todas las clases, podemos hacer una sesión para ayudar a instalar el programa, ¿ya? Sí, por favor. Pero cuando se termine toda la sesión de la clase. Ya, listo. Ya, a ver, ayúdenme con la lectura, ya que está aquí. Y, espérate, ya vimos este. Toca este, caso 2, Cindy. Ya, caso 2. Para una muestra específica, escribimos el modelo en logaritmo en las variables exógenas modelo nivel log. Entonces, tendremos, Y es igual a beta 0 más beta 1, y NX logaritmo X más error. Ya. Error. Hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Ya, miren, el segundo caso es cuando nosotros tenemos que los datos de las variables independientes, se le hace un ajuste por problemas de linealidad. Nosotros vemos que las variables independientes no son lineales, entonces tenemos que aplicarle logaritmo. ¿Para qué? Para linealizar la función. Entonces, al momento que linealizamos la función, la lectura ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el valor esperado de los residuos ya va a ser considerando un logaritmo. Entonces, la interpretación del coeficiente va a tener en cuenta esta variación del logaritmo, no la variación del número entero. Entonces, el logaritmo lo que hace es minimiza esta cantidad y la hace más pequeña, haciendo que esto se vuelva más pequeño y el resultado más grande. Por lo tanto, la lectura, cuando hablamos en términos porcentuales, será... Este mismo, Cindy, léalo, por favor. Podemos interpretar entonces que X varía en un porciento y varía en media de beta 1 sobre 100 unidades de Y. Ya, listo. Entonces, ¿qué significa que si beta 1 vale 1.000? Vamos a decir que... A ver acá. Si beta 1 vale 1.000, nosotros vamos a decir... 1.000 dividido para 100 es 10. Por cada 10 unidades que afecta a beta 1, en promedio, cambia Y. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos para 1.000. Cuando estamos a nivel, no hacemos ninguna división. Simplemente el valor íntegro se relaciona sobre la Y. Cuando dividimos... Cuando le aplicamos el logaritmo solamente a este componente, nosotros lo que hacemos es... A este valor lo dividimos para 100. A este valor, al que está en el coeficiente. Ese es el segundo caso. Por eso ponemos... Por eso decimos... Podemos interpretar... Que cuando X varía en un porciento, Y varía en B sub 1 sobre 100 unidades de Y. Vamos al siguiente caso. Que le vamos a llevar modelo log nivel. El anterior era modelo nivel log. Este es el primero era nivel nivel. Este es el segundo era nivel log. Este es el modelo log nivel. ¿Por qué? Porque aquí le aplicamos logaritmo a la variable dependiente. Y las variables independientes no poseen logaritmos. ¿Sí? Entonces aquí... Hacemos lo siguiente. A ver, Leidy. Ayúdenme con la lectura. Si multiplicamos por 100 para expresar la variación de Y en términos... En términos de porciento tendremos... B sub 1 por 100 es igual a E 100... El error por Y sobre Y... No, no. B por 100 es igual a la esperanza, el valor esperado... De la variación de Y por 100... Sobre X. Podemos interpretar entonces que cuando X varía en una unidad, Y varía en media de un B... En un B sub 1 por 100. En paréntesis, en porcentaje. Entonces miren, ¿cuál es la diferencia? Cuando tenemos nivel nivel, se leen unidades en porcentaje. Unidades, unidades. Cuando tenemos nivel log, es decir, le aplicamos el logaritmo a las variables independientes... Nosotros al beta le dividimos para 100. Y ahí decimos lo que esto representa a Y. Cuando tenemos log nivel, lo que hacemos al coeficiente de beta lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Lo multiplicamos por 100. Y ahí lo leemos. Y vamos a ver un tercer... No he tomado la asistencia todavía. Y ahí vamos a ver el siguiente. El siguiente 4. A ver, señorita María. María Macías. Nos ayuda con la lectura del caso 4. María Macías no está. ¿Qué fue? A ver, Dayana Leones. A ver, caso 4. Supongamos ahora que para una muestra escribimos el modelo con logaritmos en la variable endógena y en las exógenas. Modelo logaritmo, logaritmo 0 de doble logaritmo. Tenemos... No, no. Es modelo log, log o doble logaritmo. Ah, ya. Modelo log, log o doble logaritmo. Así es. Tenemos INY igual a... Logaritmo de... Logaritmo de... Logaritmo de... Logaritmo de... Logaritmo de... Logaritmo de Y igual a beta sub 0. Correcto. Más beta sub 1 logaritmo X más... El error. Correcto. Esperanza matemática... Del error dado de... El error dado de X. Correcto. Igual cero... Error logaritmo de Y... Dado de X. Va a estar representado por... Beta sub 0 más beta sub 1 logaritmo de X. Ya, hasta ahí nomás. Listo, gracias. Gracias. Ya, entonces, aquí dado esto, nosotros vamos a tener que se lee la variación del logaritmo de Y dado de X sobre la variación del logaritmo de X. Que esto es lo mismo que la fórmula de la elasticidad. Si ustedes ven en microeconomía, cuál era la fórmula de la elasticidad, van a darse cuenta que es esto. Entonces, ¿cómo se lee este detalle? ¿Cómo lo leemos? Vamos a decir... Que cuando X varía en 1%, en media variará en beta sub 1%. En otras palabras, se le da la misma interpretación que se les da a las elasticidades. Entonces, ¿cuándo se lee como las elasticidades? Cuando ambos términos están expresados en logaritmos. Cuando ambos términos están a nivel, se lee como la relación porcentual directa. No es lo mismo leer elasticidades que una relación porcentual directa. Entonces, ahí tenemos cada uno de estos casos que nosotros tenemos que tenerlos en cuenta al momento de... de evaluar cada uno de estos aspectos. ¿Ya? Y vamos a un último caso que no es muy común, pero es bueno saberlo, ¿no? No es muy común, pero puede que nos toquemos en algún momento con alguno de estos casos. A ver, Jocelyn, ayúdanos con la lectura. Jocelyn Lucas. Caso 5. Supongamos ahora que para una muestra escribimos el modelo con términos cuadráticos en la variable endógena. Tenemos Y... ¿Cuál es la variable endógena? Ay, pero déjenme buscar mis apuntes. La variable endógena es la X. La variable endógena es la variable independiente, X. ¿Ya? Ya es X. Y es igual a beta sub cero más beta sub uno X más beta sub dos X al cuadrado más error. Correcto. Esperanza... Hazle una pausa a Jocelyn ahí. Mira, a ver, X está al cuadrado. Esta es la variable endógena que está... Aquí te dice, escribimos el modelo con términos cuadráticos en la variable endógena. Esta es la variable endógena que está en términos cuadráticos, ¿no? Ya listo. Entonces, aquí tenemos que si sacamos la esperanza, se va a cumplir y vamos a tener que al sacarle el diferencial nos va a quedar esta expresión. Si despejamos el beta, vamos a encontrar que hay una relación del coeficiente beta 1 con respecto al beta 2. Vamos a tener que lo que pase con el beta 1 dependerá de lo que ocurra con el beta 2 y se va a cuantificar. Entonces, podemos interpretar entonces que cuando X varía en una unidad, Y varía en media beta 1 más 2 beta 2, X unidades. Es decir, en el caso de que beta 1 y beta 2 no tienen interpretación por separado. Es decir, no se puede explicar lo que pasa en Y si no se puede explicar en forma conjunta lo que pasa con beta 1 y con beta 2. Dependiendo de los efectos marginales, nosotros podemos tener de que beta 2 puede ser creciente, decreciente, constante. Es algo más, un poquito más complejo. Por eso esto muy pocas veces se da en econometría, pero se suele dar, ¿ya? Esto es con respecto a los estimadores. Y en resumen, nosotros tenemos aquí lo que les mencionaba. Este es el cuadro que resume cómo se interpretan los coeficientes. Entonces, tenemos a nivel, entonces simplemente es la variación de beta con respecto a la variación de Y. Así que la variación de beta, el coeficiente de beta, explica la variación de X con respecto a la variación de Y. Cuando estamos a nivel log, ¿qué significa nivel log? Que le aplicamos logaritmos solamente a la parte independiente. Entonces, esto se lee a B sub Y dividido por 100 en términos porcentuales, cuánto varía X con respecto a la variación de Y. Pero en términos porcentuales, dividido por 100. Cuando estamos a log nivel, hacemos, el término porcentual va a estar la variación de Y. Y multiplicamos a beta, acá, por 100. Y finalmente, cuando ambos están en términos de logaritmo, lo expresamos en maneras de elasticidad. Es decir, porcentuaje con respecto a porcentaje. A porcentaje. ¿Sí? Eso es con respecto a esta partecita que quería reforzar. ¿Alguna pregunta hasta allí? Preguntas. ¿El caso 5 cómo se llama? Lectura cuadrática, póngale si quiere. Lectura cuadrática. Este es un caso especial cuando tenemos un modelo de regresión cuadrática. Regresión lineal cuadrático. Es una regresión lineal cuadrática. Esto es una regresión particular. Igual se puede dar. Acá, bueno, esto ya nosotros ya habíamos visto cómo se plantea. Creo que hicimos hasta una práctica en las clases. Ya habíamos trabajado eso. Sabemos que un modelo lineal se puede representar de esta manera matricial. Y esta es la forma abreviada, el método abreviado. Que Y es igual a X por beta. Eso también ya lo habíamos conversado hasta el cansancio. De ahí teníamos que la sumatoria de cuadrados, sumatoria del error, sumatoria de la regresión, se la calcula de manera matricial. Aquí tenemos. Este es cuando lo calculábamos de manera lineal. Y aquí es cómo se lo calcula de manera matricial. Ya, ahí tenemos cómo se obtienen cada uno de esos datos. Aquí tenemos el cálculo de la varianza. Cómo se lo hace de manera matricial. Esto va a dar un escalar, va a dar un número. El estadístico F. Esto es cómo se calcula. Esta no es la probabilidad. Este es el valor del F calculado. Acá tenemos el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Todo esto es un escalar. Recuerden que esto sale de un escalar. Y SE y ST sale de acá, ¿no? S es sumatoria del error. ST es sumatoria total. Acá tenemos el estadístico F. Lo podemos calcular de esta manera o de esta manera. Aquí calculando, basándonos en los errores cuadráticos. O basándonos en el R cuadrado. No el R cuadrado ajustado, sino el R cuadrado normal. Entonces podemos, de cualquiera de las dos formas, calcular F. Tenemos el estadístico beta, o los coeficientes, como se lo calcula. Y finalmente, la matriz de covarianza. La covarianza, ¿cómo se la calcula? Que es la varianza multiplicada por la matriz identidad. Ustedes saben que X transpuesta de X es igual a la identidad. Entonces, a la inversa, tenemos la matriz de la covarianza. Que es una matriz escalar de varianzas. Acá tenemos el resumen de la tabla NOVA. Que da origen al valor de F calculado. Que eso también ya lo hemos visto en el primer parcial. Aquí lo estamos viendo de manera múltiple. ¿Ya? Vamos a hacer la pausa. Y nos conectamos para ver esta parte del análisis de los residuos. Que también es muy importante que ustedes la entiendan muy bien. Entonces, nos volvemos a conectar. Ahorita mismo. Gracias. Gracias.